Buenas tardes, agradeceros vuestra participación en la charla, estamos aquí con mucho gusto y encantado, estar con vosotras y vosotros. Uno de los trabajos que hay en la final es la información. Tenemos un vehículo con el que nos movemos, es una rutina, nos movemos porque pensamos que las personas necesitan información. Una persona que está informada sabe tomar decisiones, la persona que no está informada desconoce las decisiones que puede tomar y pueden ser equivocadas. Entonces, nuestro primer objetivo como una entidad de pacientes, que llevamos hace 20 años, es la información. Y cada vez tenemos más claro que lo que haya que cambiar a nivel sanitario en la atención y en los derechos, será cuando las personas estén bien informadas. No sé mucho que la entidad, nosotros somos una entidad a vuestro trabajo, a nivel de gobierno, a nivel de vecinos de salud. Si hubo eso abajo, en el día a día, en los centros de salud, los sanitarios, pues no hacen el trabajo porque no tienen conocimiento ni tienen recursos. La entidad a la entidad a vuestro trabajo, en el día a día. La consecución que hay en el día a día, es que los pacientes de estas patologías, hay una parte que se van a quedar dependientes. es una dependencia que en este momento es evitable y hay el esfuerzo que vamos a hacer nosotros como entidad de pacientes y como afectado yo soy un paciente desde hace 18 años y como os digo vamos a intentar que las personas sepan y que no se llegue a esa situación porque es evitable porque en estos momentos con las herramientas que tenemos como podemos evitar y llegar a esa situación tan desagradable y que nos destroza lo que es la vida pues es con la intervención la intervención de la persona y como os digo la intervención de la persona siempre se dará cuando tenga un referente de información que ella valora creer y eso es lo importante ese es el trabajo nuestro que estamos haciendo aparte de eso lo que si tenemos es que como os digo llevamos casi 20 años la sanidad la sanidad de la atención a este colectivo pues nuestros bancos todavía estamos pero a nivel sanitario tenemos tenemos una realidad y es que los sanitarios como os lo decía antes no tienen recursos y están formados cuando estuvimos aquí con el grupo sanitario pues les planteábamos la documentación oficial que hay las herramientas que hay y bueno pues como en toda la comunidad hemos hecho todos los pueblos hemos dado hemos hecho un recorrido por todos los pueblos de la comunidad y están todos igual están todos igual desconocen bueno el motivo del desconocimiento es porque los gestores de estos 20 años que llevan estas patologías porque la fibromialgia se aprobó en el 1993 por la Organización Mundial de la Salud y bueno y es un poco difícil de entender después de 20 años 23 que todavía los sanitarios pues no tengan una formación ni tengan recursos ¿no? porque claro pues esto tiene unas consecuencias para el paciente el paciente que no se implica es lo que decíamos antes la sintomatología que generan estas patologías que ahora se nos va a comentar Gloria Gloria es la trabajadora social de la FINA y se os va a comentar un poco la problemática de lo que son estas patologías ¿no? entonces bueno deciros que como la sanidad se ha quedado parada los pacientes no nos hemos quedado parados y llegamos realizando estudios de investigación nosotros que nos trae cuenta pues estos casi 20 años ¿cómo estamos en estos momentos? bueno pues a nuestro nivel con nuestros recursos y todo ese trabajo de estos 20 años hoy podemos decir que un paciente que se implica en todo el proceso el resultado es que a corto plazo puede ser una persona autónoma claro hay que hacer un trabajo de reaprendizaje de cambios pero bueno merece la pena porque si no la otra es la sintomatología te va limitando y te deja totalmente limitado daros un dato a nivel a nivel nacional es el colectivo que está en el primer puesto de incapacidades entonces es una contradicción que estemos los primeros en gastar recursos en incapacidades y que todavía no se haya planteado una formación a los sanitarios bueno esto está así pero como os digo los pacientes no nos hemos quedado para y en estos momentos tenemos marcos de intervención son multidisciplinares y que intentamos convencer a la persona que la ha tocado que por los motivos diferentes le ha fallado la salud pues que no se quede ahí se implique y nosotros tenemos los marcos para que esa persona aprenda todas las herramientas que tiene que aprender tiene que aprender herramientas psicológico tiene que aprender herramientas a nivel físico y tiene que aprender herramientas a nivel del sistema inmune el sistema grano todo esto lo tenemos que ir regulando porque el mayor destrozo que nos hace estas que nos nos llevan estas patologías la perea el sueño reparador el el reloj biológico nos lo rompe entero y la persona que no duerme se muere ninguna persona puede puede vivir si no tienes sueño reparador es diferente al descanso tenemos que ir a diferenciar que el descanso puede ser te puede favorecer con el fármaco pero lo que es con para tener un sueño reparador ordenas toda toda la sintomatología si no no es posible recuperar el sueño reparador sabe en estos momentos el mayor problema que tiene Europa es la pérdida del sueño reparador que es la primera causa de enfermedad de enfermedades en Europa el sueño reparador entonces tenemos que empezar también a saber y a a preocuparnos si empezamos a tener a tener fallos porque esto es bien fácil el saber si tú has tenido un sueño reparador te lo dice tu cuerpo cuando te levantas por la mañana a nivel físico y a nivel psíquico entonces estas cosas son las que hay que aprender y lo que nosotros necesitamos nosotros y con esto es patología que tengo firme lo que es necesitamos porque es la única forma que podemos vivir bien y no no hablamos de curación porque no lo dudo no conocimos a nadie que se haya curado pero lo que sí sabemos y tenemos es a miles de personas en esta comunidad que viven bien autonomamente y que viven bien con las herramientas que tenemos vale pues eso es lo que intentamos hacer y el el contenido de la charla o el objetivo de la charla es poner en común esto y luego pues que nos hagáis todas las preguntas que queráis y si sabemos os respondemos entonces lo voy a explicar lo que son las problemáticas de estas patologías vale luego hablamos porque seguro que hay todas las preguntas hay muchas preguntas y eso no vuelo bueno gracias pues nada bueno espero que se me va bien estoy un poco acatarrada así que nada os vamos a presentar un poco en este powerpoint y un poco la diferencia entre las tres patologías aunque todas tienen parte de lo mismo pero sí que hay unas diferencias luego pasaremos un poco a explicar lo que ha dicho yo que pautas o qué aspectos en qué aspectos la persona tiene que incidir para mejorar su salud y mejorar su calidad de vida y por último ya pasaremos un poco a definir qué es la asociación pues bueno de dónde interviene y demás vale entonces nada pues empezamos las tres enfermedades de definición bueno la primera la fibromialgia es una enfermedad crónica sistémica o sea que afecta a múltiples sistemas el sistema orgánico el sistema neurológico el sistema neurológico el respiratorio y demás está causada por una alteración un desorden del sistema nervioso central y del cerebro o sea eso es importante porque muchas veces hasta ahora pues a la gente se le ha considerado bueno a veces se le sigue considerando como que pues esta persona está loca o esta persona tiene algo de psiquiatría o esta persona es una hipocondriaca ¿no? entonces eso está más que descartado en realidad es un desorden ese equilibrio ¿no? del cerebro que funciona mucho normal en un equilibrio pues aquí se ha roto en estas enfermedades los posibles desencadenantes que no son las causas pero sí que lo que le hace a la persona el que le venga la enfermedad ¿no? el que le surja la enfermedad pues hay varias varias hipótesis ¿no? o varias causas que causas no varios desencadenantes que al final se pueden dar uno o varios entonces cuáles son eso infecciones causas inmunológicas haber sufrido un estrés de manera continuada durante unos años no importantes que al final hace que que la persona le surja la enfermedad o un proceso traumático ¿no? pues al haber perdido un ser querido o incluso un accidente de tráfico o otro tipo de accidente ¿no? entonces la fibromialgia las características de los síntomas sobre todo es el dolor eso es lo que más predomina que es sobre todo el cuerpo pero luego a la vez en esos puntos gatillo que son los puntos que están señalados allí en rojo ¿no? o sea una pequeña presión la persona ya experimenta mucho dolor ¿no? luego también hay cansancio y sueño no reparador esos tres serían como los que más predomina y luego depende de la persona pues sí pues hay muchísimos más ahí hemos visto algunos más como es la rigidez articular problemas de concentración memoria ansiedad pues colon irritable mucosas secas ¿no? o sea etc hay un montón pero sobre todo sería eso el dolor cansancio y sueño y sobre todo prima más sería más más característico el dolor ¿vale? el síndrome de fatiga crónica que no es lo mismo que fatiga crónica porque fatiga crónica es un síntoma ¿no? es un signo de que algo de que algo está funcionando mal pero si decimos síndrome de fatiga crónica es ya la enfermedad en sí pues es lo mismo bueno lo mismo se parece mucho pero cambian algunos aspectos ¿no? es una enfermedad crónica sistémica lo mismo un poco que antes en el que está enterado también el sistema nervioso central el sistema inmunológico el endocrino etcétera y sobre todo aquí lo que predomina es una fatiga mental y física que no se justifica con haber hecho un sobreesfuerzo o sea no es que un día nos hayamos ido al monte y luego ya la tardemos y ya no sé dónde y tal y estamos agotados aquí es desde la persona pues desde que se levanta claro ha dormido mal pero desde que se levanta no ha hecho prácticamente nada y ya está ya con una fatiga pues que no puede es como una sensación de pues como poníamos ahí esa imagen de no poder con su vida con las cosas más sencillas no se recupera tras el descanso como cualquier otra persona aquí estamos cansados pues nos echamos a dormir y al día siguiente ya te levantas y dices hay que ir y descansar lo que decía yo que hice el sueño reparador aquí no hay esa recuperación tras el descanso y otros síntomas pues también suele haber eso dolor el sueño también está alterado problemas de concentración ansiedad tema de farigitis continuas y demás vale y el síndrome de sensibilidad química múltiple esta es una enfermedad adquirida y crónica y tampoco psicológica en el que está alterado también el sistema nervioso central el sistema inmune ya veis que en las tres coincide eso el origen pues se ve que se está estudiando la corriente que viene que está causado por la contaminación medioambiental y demás y la persona cuando tiene esta enfermedad manifiesta una serie de síntomas que son un poco esos de ahí abajo que ahora pasaremos a describir y más ante una exposición muy baja a productos cotidianos o sea los primeros son sobre todo pues el tema de perfumes suavizantes desodorantes latas ¿no? o sea problemas cotidianos bueno pues el puesto humo de tabaco coche todo esto pinturas la persona a una pequeña exposición empieza a sentirse pues todos esos síntomas ademias problemas gastrointestinales debilidad mareos pérdida de noción del tiempo ¿no? hay como una serie de síntomas muy limitantes entonces claro estas como veréis pues es la más la más incapacitante porque al final no te puedes aislar en una burbuja vale y las tres eso son enfermedades emergentes o sea son enfermedades que están saliendo ahora pues como las humanas están subiendo cada vez más y se sitúan dentro de los síndromes de sensibilización central que hemos dicho eso suelen ser muy invalidantes sobre todo pues si diríamos de menos o más podríamos decir que la menos sería la fibromialgia el síndrome de fatiga crónica un poco más el síndrome químico múltiple un poco más ¿no? entonces la verdad es que suponen un reto para los sanitarios porque son nuevas porque son crónicas porque afectan a un montón de sistemas ¿no? y al final en la sanidad muchas veces te miran como por parcelas y no te ven el conjunto ¿no? y bueno y porque al final eso supone mucha dificultad social mucha invisibilidad ¿no? que eso es una carga añadida que la persona tiene que lidiar también con todo eso etcétera ¿vale? hay un perfil así en general de las personas afectadas que suele coincidir entonces suele ser que sobre todo la fibromialgia afecta más a mujeres de mediana edad con un tipo de personalidad de forma de ser que suelen ser eso pues personas como muy exigentes consigo mismas muy perfeccionistas muy buenas personas que siempre están más primero por los demás y en último lugar por mí misma ¿no? que hacen suyos eso los problemas del resto entonces bueno casi siempre suele haber detrás pues en o muchas veces ¿no? será que en los casos de fibromialgia sobre todo pues eso la persona que ya enferma antes atrás ha habido una situación difícil dolorosa ¿no? una situación que si echamos vista atrás pues la persona lo suele detectar muchas veces muy fácil ¿no? y que eso que tus síntomas pueden empezar pues eso meses o semanas después de haber vivido estar viviendo esa situación estresante vale el afrontamiento pues nosotros desde la asociación un poco lo que partimos es en que el afrontamiento debe de ir por varios por varios puntos no por varios caminos y en general los cuatro serían estos cuatro ¿vale? para simplificar es un afrontamiento multidisciplinar o sea tiene que no vale con que me quedo en este solo hay que tocar varios a la vez con calma pero varios a la vez vale la información y asesoramiento ese es el primer programa que tenemos en la asociación lo que supone es eso es implicar a la persona en su proceso ¿no? de mejora su salud o sea que la persona tome las riendas de su vida tome el control de su vida quiera salir de ahí y eso y dependa de ella misma no esté dependiendo del sistema sanitario porque en estos momentos no le va a ayudar ¿no? o poco le va a poder hacer entonces el objetivo es eso es crear un soporte de información permanente que cubra esa necesidad de información orientación y demás porque hay muchísima desinformación o sea muchas veces cuando te diagnostican te dicen pues esto es lo que tienes acostúmbrate a vivir con ello de esto no te vas a morir que no vas a tener que acostumbrarte a vivir con el dolor y poco más ¿no? entonces ahí te quedas con la información luego otro objetivo un poco sería eso reeducar a la persona o sea adoptarle de conocimientos de herramientas para que sepa por dónde tiene que ir y todo esto lo hacemos mediante una atención individualizada o sea nosotros siempre funcionamos con cinta previa y estamos como una orica con cada persona y bueno y coordinando con otros recursos no existentes eso en la actualidad no hay ningún servicio ningún programa que atienda de manera específica a nuestro colectivo lo que os decía antes de que te diagnostican y te dejan un poco lo que os decía que la persona siempre nosotros funcionamos con cinta previa acordamos un día una hora y allí pues vemos un poco cuál es su caso en el punto está y de ahí pasamos a informarle ¿no? pues eso qué situación hay en estos momentos a nivel sanitario y qué es lo que la persona debe de hacer para afrontar la enfermera mejor ¿no? para mejorar su salud bueno luego ya se le comenta un poquito la asociación los programas que tiene los recursos que tiene la asociación y bueno pues ella ya decide ¿no? en dónde quiere colaborar o cuándo en su momento ¿vale? lo que decimos ahí un paciente informado es un paciente formado que al final pues la información es poder ¿no? y es prevención muchas veces vale el punto 2 del afrontamiento serían pues los talleres intervención psicológica ¿por qué? porque es verdad que los factores psicológicos o sea lo que yo pienso lo que yo siento lo que yo hago o cómo me comporto repercuten en la enfermedad en sí entonces en estos talleres lo que se hace es aprender técnicas aprender herramientas para controlar esos factores ¿no? pues por ejemplo a nivel de estrés o todas estas cosas ¿no? o pues aprender a cambiar un poco con ese tema ¿no? con el objetivo pues el estrés la ansiedad los pensamientos negativos eh aumentar esa calidad y tiempo del descanso la confianza en uno mismo como muchas veces que se ve en el primer mal ¿no? y bueno pues al final eso la calidad de vida y la autonomía de la persona vale en los talleres de intervención psicológica ahora mismo tenemos dos formatos uno es un formato grupal que se trabaja entre 10 y 15 personas guiado por una psicóloga y luego también tenemos otro que es un también a nivel individual porque claro hay veces que depende de la persona ¿no? como sea o para qué viene pues le vale pues el formato grupal y otras le vale el formato individual ¿no? y entonces eso lo que hemos dicho lo que consiste es en ofrecer herramientas para producir esos cambios que no es que cambiemos la forma de pensar de esa persona pero sí que aquellos factores que están repercutiendo negativamente pues cambiarlos ¿no? para que la persona se sienta mejor se sienta más libre pueda decidir por ella misma etcétera vale el tercer programa serían los grupos de ejercicio físico específico aquí en este cárter son ejercicio físico específico o sea como ponemos ahí son ejercicios muy suaves que se trata de fortalecimiento muscular de descontracturar estiramiento relajación y son específicos o sea no es cualquier o sea no es un ejercicio es un tipo de gimnasia adecuado adaptado a la patología ¿por qué? porque se ha comprobado ¿no? con diferentes estudios que hay ejercicios que a la gente le va muy mal por ejemplo pues todo el tema de andar en bici nadar andar o los ejercicios mantenidos ¿no? la persona tiene problemas y no aguanta ese tipo de ejercicio o sea luego le repercute a negativo entonces por eso decimos que son específicos o sea están creados un poco el grupo currín para que para que la persona le vaya positivamente ¿no? entonces están basados en la no resistencia como hemos dicho adaptados a estas patologías y liados por fisioterapeutas que aparte de ser fisios también nosotros la asociación le damos una formación previa ¿vale? y los objetivos pues disminuir ese agarrotamiento ese estrés ansiedad mejorar fuerza resistencia muscular el equilibrio la coordinación la agilidad bueno pues el disminuir en cierto punto el dolor aquí tenemos una técnica que se llama el automasaje que es que la persona aprende a darse masaje a sí misma en las zonas que le duele ¿no? y bueno por supuesto luego al final se nos acaba en técnicas de relajación para finalizar un poco el tema de relajación física y mental pues en la última media hora solemos acabar en relajación ¿vale? ¿por qué hacemos esto? pues aparte de la experiencia personal que vemos que que tiene resultados y que funciona no solo es nuestra experiencia personal sino que también los documentos oficiales de afrontamiento de tratamiento de estos de estos pacientes ¿no? sobre todo de otros países nosotros nos basamos mucho en el canadiense pues dice que es la intervención no farmacológica con mejores resultados ¿vale? y un poco ahora mismo este programa lo tenemos pues en todos los Pamplona Cafaya Lecumber Ilaiza Elizondo Alshasua Echarris este y aquí de la Castillo Murillo y La Raga aquí también hay ¿no? el año pasado que lo creamos pues bueno el año pasado sí que por diversos motivos arrancamos con más fuerza con más gente y este año pues está funcionando pero le está costando está un poco estamos ahí y que aún hay más plazas y bueno y a ver si con esto también sirve un poco para que la gente se anime o se animéis no solo va a destinar porque actualmente está enfocado a estas patologías pero lo que decimos siempre o sea puede participar personas con otros problemas de salud o con otros perfiles similares que otros programas de ejercicios que haya por ahí pues no le vayan bien ella misma vea pues que igual que es un yoga pues que no le va bien que al final no lleva igual una semana un mes haciendo yoga y le está resultando mal pues también tiene la opción de participar vale y por último el último programa de afrontamiento sería la alimentación o sea la alimentación también en otros ámbitos se sabe que la alimentación es fundamental pues que ese tema de deportistas tienen que tener una alimentación súper controlada bueno también entonces nosotros lo que nos basamos es en la alimentación biológica que lo que hace es garantizar esa ingesta de alimentos libre de sustancias químicas ¿por qué? porque hemos dicho que tenemos un problema del sistema inmunitario de base entonces nuestro sistema inmunitario está ya decritado está en desequilibrio y todo lo de la sustancia química que le metas pues te va a hacer peor ¿no? entonces el objetivo un poco pues que el organismo fonte por sí mismo un problema reforzando ese sistema inmune y consiguiendo otra vez devolver ese equilibrio al cuerpo ¿no? ¿con qué objetivo? pues sabemos que la persona que hace el programa de alimentación terapéutica que se involucra de verdad pues que consigue reducir esos niveles de cansancio y dolor pero muchas veces pues bueno el hígado los riñones esos están muy saturados ¿no? muy congestionados y haciendo una alimentación en ese sentido pues eso conseguimos que ese cansancio que sentíamos pues que oye que ya no es tan intenso ¿no? o que estoy mejor luego también problemas digestivos que suelen ser también en común también se suele mejorar bastante y la calidad del sueño y bueno pues en los casos necesarios ¿no? el restablecer el peso corporal que no es el objetivo primordial no es el objetivo el perder peso ¿no? pero sí que es verdad que al final una consecuencia es que la persona que lo necesita acaba perdiendo peso y por consecuencia pues también se siente mejor vale aquí por ejemplo tenemos pues la distribución de estas de fruta y verdura ecológica semanales ¿vale? allí en Pamplona tenemos una red de distribución que toda la persona que esté interesada pues se apunta y todas las semanas hacemos pedidos y lo distribuimos en 4 o 5 puntos y la gente va recoge su cesta y ya está luego también hacemos talleres de cocina terapéutica charlas y una atención individual con una doctora ¿vale? para esta última hay que estar muy motivado porque tenéis que o sea si la persona decide ir con ella pues eso tiene que tener claro que antes ha hecho algunos cambios se ha motivado que esto funciona y ir con toda la motivación del mundo y con toda la fuerza y voluntad ¿no? porque al final eso requiere de un tiempo y vamos hay que mantenerse ahí si no no vienen los resultados como el todo y ya para ir acabando pues que es Afina Afina es eso la asociación de las tres patologías que hemos descrito antes que nació en el 98 casi a 20 años el origen nació por aquellos entonces pues necesidad de hacer un frente común pues ante esas carencias sociales sanitarios y demás que las personas sentían ¿no? que hoy en día sigue siendo el mismo porque todavía pues hay mucho por cambiar entonces intervenimos en gran parte de la comunidad y la nuestra misión pues eso pues mejorar la calidad de vida de las personas la salud ¿no? y la prevención de esa discapacidad el recuperar a la persona y va a recuperarla para evitar llegar a la dependencia vale y algunos datos de interés pues en el año 2009 Afina fue reconocida con el modelo de gestión FQM que bueno pues es un modelo que te cataloga como que pues la forma de funcionar y demás pues que se va acorde a unos patrones de calidad y demás en el 2011 declarada la asociación de utilidad pública que esto un poco lo que significa es que la asociación hace un bien un bien social ¿no? o sea eso sí como que que realiza sus actividades orientadas pues a un colectivo específico y bueno pues eso es por ahí va un poco vale hasta ahora en octubre del 2016 tenemos unas 360 personas socias repartidas por toda Navarra y es miembro de COCENFE que COCENFE que es la Federación de Discapacidad Física y Orgánica nosotros seríamos orgánicos ¿no? como los diabéticos o los trasplantados o pues tiene 15 asociaciones y nosotros formamos parte CERMI Navarra que CERMI es la plataforma que engloba todas las discapacidades física, psíquica, sensorial, orgánica y demás y a la Confederación Nacional de Estudomialgia vale y nosotros lo que siempre decimos es que nos configuramos como un complemento del sistema sanitario público pues entendemos ¿no? si es como un complemento donde el sistema sanitario no llega pues ahí estamos nosotros vale y luego pues en torno al 12 de mayo bueno intento el programa de difusión sensibilización y demás que la asociación tiene un poco para dar a conocer las enfermedades pues lo que hacemos el 12 de mayo es el día mundial de estas enfermedades y todos los años hacemos una marcha andando y además se llevan a cabo pues eso diferentes actividades en esta línea una carga informativa que estamos un fin de semana en la plaza del castillo en el paseo Sarasate informando charlas, conferencias que traemos a ponentes de fuera ¿no? y demás luego también eso bueno las conferencias y demás que ya lo he dicho todo eso en torno al 12 de mayo sobre todo y pues bueno luego también dentro del ocio terapéutico porque nos viene muy bien salimos al balneario Gorriaga no se puede hacer complicidad pero el tema es que el balneario Gorriaga es un manantial que en sus aguas tiene muchísima cantidad de sal y tiene un efecto la verdad que muy beneficioso para la salud generalmente la persona que va a este balneario repite ¿no? bueno y ya para finalizar pues nada decir que no somos de entesistema ni de izquierdas ni de nada solo queremos pues cambiar esta realidad o intentarlo ¿no? o evitar tanto sufrimiento que vemos día a día en la asociación construir un mundo mejor ¿no? porque pues bueno es un tipo de las personas de la verdad porque ya se saben muchas cosas en torno a esta enfermedad y nada como dice Pacudo Cabral pues que hay tantas cosas por gozar y disfrutar que nuestro paso de la tierra es tan corto que sufrir pues no vale la pena ¿no? es una pérdida de tiempo y nada pues gracias por venir a todos a todas sobre todo y a todos para ir a uno por ahí y nada pues ahí tenéis en contacto y demás que no sé si se ve bien lo que hay un día ahora nos vemos información información yo creo que bueno pues un día son patologías muy complejas entonces hemos intentado resumir un poco lo que son las patologías la diferencia de lo que son las patologías como nos lo ha dicho ya y luego las sacramitas que hay entonces ahora que se sostiene vosotros así a ver todos preguntar muchas veces se dan las dos a la vez o las tres a la vez o pues una misma sintomatología de una también la tiene a la otra sí, sí es que la sintomatología se parece muchas veces con los que se viene porque pasa que en final sí sí, sí, sí muchas veces y los síntomas de la fibra se comparten en los síntomas del síntoma de fatiga crónica y del síntoma de químico porque pasa que de una edad de cada edad predomina algo sí o sea y más cámaras por ejemplo el síntoma de fatiga crónica siempre predomina más ese cansancio antes que el dolor la persona dice pues yo me encuentro super limitada con ese cansancio lo que más me me gusta y en el caso lo que tenemos es agregando es fibra y es fatiga crónica la mayoría de las personas de fibra que de fatiga crónica y luego hay el síntoma de químico se separa un poco pero 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 la situación la situación está cambiando ahora porque hay unas cuentas de Europa en base a los estudios que se han realizado y hay países europeos que están poniendo todo en marcha y aquí tenemos una comunidad que empezaba a formar ya los sanitarios y los están formando en el síndrome químico porque el informe europeo dice que tiene unas unos datos de previsión que en pocos años va a ser una patología muy limitante en la sociedad europea el síndrome químico y hasta el punto que como le digo Madrid en este momento hay 70 sanitarios formándose en la sensibilidad científica sanitarios de aprendizaje se han saltado la fibromial y la patología crónica y están trabajando con el síndrome químico que yo creo que si es yo creo que si están poniendo medios y se están gastando a nivel europeo en este campo será que hay una base real entonces pues a corto plazo empezaremos a ver que las personas van a tener problemas con esto ¿Qué distintos grados de clominación a la enfermedad? ¿Distintos grados? ¿Más grave o más grave? Bueno pero el el comienzo yo digo por la experiencia ¿no? la experiencia que tengo personal y la que tengo con el entonces con las personas después esto que le dicen la prótesis la prótesis es esta en función de primero si hablamos de piromialgia si hablamos de piromialgia yo la experiencia que tengo es no personal señalamente haber trabajado con miles de personas estos 20 años es que está en función de las tareas como hace las tareas ser conscientes si claro el paciente no todos tienen las las condiciones y los medios para hacer va a hacer lo mismo ¿entiendes? pero la diferencia está ahí si la persona hace todo el trabajo y aplicar todas las herramientas que en estos momentos conocemos y que no son las que afina ha decidido sino nosotros como comentaba Loreal nuestra base es el protocolo que la dice es el único estudio que hay a personas que se sientan fatal y los que lo puedan sobrellevar eso es otra razón es diferente eso tenemos tenemos la tentación de la enfermada es lo que sería es lo que es la la tentación y es lo que la persona ha hecho también porque vamos a una persona que se le ha hecho un recorrido por mejorar el dolor y el tirado eso pues ahí claro ahí es un grado al barajado pero porque ya es un chaval vosotros no tenéis costar que de distintos grados de enfermedad sino que es fibromial y cada uno lo lleva si no es fibromial ahora que hay dos lados de limitar entre los concedentes y el fibromial hay personas que están muy mal hay personas que están muy mal y hay personas que están muy mal y esto es lo que me ha tocado que dices que nuestra experiencia por ejemplo tú crees que el coste de la miancia el coste de la nadar el andar todos estos tipos de enfermedades que son un poquito más más bruscos de abajo van mal como te comentábamos antes nosotros somos todo para comentarmos y comentábamos con las orientaciones de los sanitarios los sanitarios nos donan una documentación al principio y nos decían algo esto es un poquito un poquito de biquí ahora un poquito de acerva en la tía que veáis que andan vale esto es lo que nos decían lo que hicimos nosotros fue hacer los niños es decir montamos grupos en diferentes zonas de la comunidad en piscinas vale pues ahí tuvimos que evitar lo que teníamos un problema la fibromial que tiene un problema orgánico y con ese problema que tiene orgánico tiene una una relación de bajada de temperatura tiene frío la mayoría de las personas si no cuidan el sistema orgánico tienen frío con la fibromial el primer problema que teníamos que dieron los estudios en la natación que mandaban los sanitarios con 28 grados 28 grados no trolego nadie la actividad mantenemos una actividad que no va pero tenemos que trabajar a 32 grados la actividad la actividad a 32 grados si esto se abre por este luego hay otro hay otro tenemos un problema en la zona sacra el 99,9% de los pacientes no solo tiene la fibromial una de las de las zonas que tiene mitad es toda la zona de tropección y toda la y la zona sacra con este problema si tú no la alineas y le enseñas al paciente cómo puede evitar que el resultado de la actividad de irse a andar o andar en el piscito no le genere dolor y más paralización el resultado es más limitado entonces nosotros hacemos todos los estudios si le decimos a otra retirar esa información que le dais no resulta lo que tenéis que hacer es enseñar a ese paciente cómo aliviar la zona sacra y luego le dices que se vaya a andar a ese paciente le alivias le alivias la E en sí mismo que no es malo andar o que en sí mismo no, no, pero a ver si no no es malo andar si no es un resultado negativo y si no yo te digo si tú no tienes control de la zona sacra te vas a andar y es malo ¿por qué? porque vas a venir con dolor y el dolor que te va a hacer paralización ¿qué resultado tenemos con la paralización? más dolor y más limitación entonces usted no tiene que ir a andar hasta que yo controle la zona sacra entonces ¿qué tiene que hacer? aprender cómo se controla esas son las herramientas que nosotros les damos a los oficios usted le tiene que entonces yo quiero que no tú te vayas a andar que ahora no tú te vayas a andar ¿por qué? porque yo no quiero que te vayas sentada en el sofá porque tienes dolor después de venir a andar y que ese dolor te limite o te acondite para el descanso para la noche no quiero igual te vas a poner con la zona tú no puedes mandar con contracturas a que una persona no puede pero ¿qué tienen? a ver nosotros lo diferente que tenemos en esta comunidad es que tenemos unos sanitarios que estamos bastante mejor por el compromiso que tienen y los profesionales que son eso no tenemos ninguna duda pero ¿qué tiene un sanitario? nosotros estamos en común con ellos ¿qué tenéis para esto? y dicen yo que voy a hacer esta otra cosa que la cosa no puedo decir y ahora ahora estáis montando esta actividad que les enseñáis y luego ya se va a hacer no es que si no montáis esta actividad muchos sanitarios que es un tema psicológico todavía salvo los neumatólogos que se encargan un poco de esto ¿no? sí pero bueno el resto todavía muchos no se lo creen pero no no pero es que pero es que el problema de creencia no es un problema de salud yo creo yo creo yo entiendo que el tema de creencia tiene un poco más de religión pero es que hablar de salud de creencias yo discuto con los sanitarios ¿cómo me puedes decir que qué? es que no te admito no te admito que me digas que no creen no no a ver aquí una base no que no es que no creen que es psicológico no 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 pero pero no pero es porque el sistema que se llama en estos momentos que no tiene una intervención sanitaria colectiva mira en la salida se practica los sanitarios en estos momentos la intervención que tienen es tú tienes una sintomatología no tiene ninguna prueba para hacerte no tiene ningún problema para hacerte cuarenta pruebas o ninguna todas las que quieras ¿eh? te hacen a ver nosotros tenemos cantidades sin temas entonces pasamos por todas especialidades por todas ¿no? el problema que tiene el sanitario es que los resultados de todas esas pruebas que nos hacen ¿eh? le sale negativo entonces cuando una una persona está limitada de dolor y que está viviendo una situación muy 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 jodida por decir algo mal pero ¿qué dices aquí? no, tú no tienes nada entonces ellos dicen lo que no se ve es a la cabeza pero oiga que tenemos más de 20 patologías en estos momentos en este país que no saben en las pruebas que ustedes practican y son patologías crónicas el problema es que ustedes y no lo decimos nosotros te digo a ver ¿por qué todos los países nórdicos y Canadá tienen todo este trabajo hecho? que no es que estemos hablando de a ver el estudio típico el único que existe dice no hay ningún problema psicológico no sé qué lo pasamos psicológico yo tengo pero yo llevo tres años de baja y quiero saber si tengo un problema psicológico o psicológico ella me decía yo no te voy a aguantar porque tú no tienes ningún problema psicológico porque te cuento de tu edad de 25 años y sé lo que eres y como eres yo no creo igual tú tampoco sabes que yo igual que yo puedo tener un problema psiquiatra y yo pasé el problema es que para poder hablar y para poder informar todo este trabajo lo tenemos hecho y es que ¿qué nos dicen los psiquiatras? los psiquiatras dicen oiga que nada más mantén este colectivo que nosotros no tenemos nada que ver con este colectivo lo dicen los psiquiatras ¿qué nos hacen los psiquiatras? pues si no duerme le doy 8 o 10 pastillas vale ¿qué hacemos con 8 o 10 pastillas? a nosotros que nos calgan delimidos todo el sistema orgánico y todo el sistema inmune y tenemos más sistemas que a mayor sistemas más evitación ¿qué resultados tenemos con un fármaco y un no? y digo y digo ninguno porque al menos oficial los resultados de los fármacos en este colectivo es el 0,07 por 5 al menos oficial los datos hay no hay resultados ¿qué hay? bueno pues primero hay una falta de voluntad después de casi 20 años de ordenar todo esto ¿qué hacemos con nosotros en rematología? yo en el parlamento el otro día bueno hace ya tres meses lo que decía ¿por qué ustedes están engañando la sociedad? no y le están engañando porque han abrado cuatro millones de prestas para reducir la lista de espera y es cierto que está muy bien que reduzcan la lista de espera pero ¿por qué una parte de un millón y pico de prestas se ha ido a rematología para atender a un colectivo que no tiene nada que ver con rematología como somos nosotros? nosotros no somos de rematología nosotros no tenemos nada de de rematología ¿por qué las listas las listas de espera las mayores listas de espera que hay en esta comunidad son de rematología de los pacientes de estas de estas patologías y de la sociedad que tienen los primeros síntomas ¿cómo? que son los únicos profesionales que reciben en sus consultas estas patologías no hay otro no, no, no a ver ahora sí ahora no, no, pero ahora es así pero en realidad no tenemos nada de rematología ya, ya los digo que son los únicos que ya es como que él nos declara ¿no? sino que es que entre ellos tiene una guerra y dentro de su guerra nosotros vamos perdiendo mucha gente en estos años y mucho suprimido y muchos problemas sociales que nos toca vivir y la carga que tienen ellos es de rematología y de neumología si tenemos un problema del sistema nervioso centrado donde estaba la neumología yo las reuniones que mantenía en el ministerio en Madrid decíamos decíamos neurología decíamos en el ministerio decían ni habla aquí no venís no lo decían hace 12 años ya en Madrid y los neurologos dicen que no piensan de esto pero ¿cómo es posible que nadie esté bajando en estas cosas? bueno de todas formas esto puede ser un poco tan negativo yo creo que tenemos que hablar un poquito más de positivo pero la mayoría ¿y si se suele dar si se suele dar en pacientes filomiáticos? bueno ahora hay un problema hay un problema por ejemplo hay un 80% que que tiene problemas de piel hay un problema por ejemplo de pasar de pasar de primavera a verano si tú no tienes cuidado pues vas a tener problemas cuando pasa el verano y te metes en el idioma pues la tengas cuidado vas a tener problemas eso es maravilloso eso está todo en mis tuyos todo eso está todo recogido hay problemas en esas aprobaciones si por ejemplo no nosotros 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 no rompimos muchas cosas y yo que sé pues la persona se rompe y tiene la situación totalmente diferente ¿habéis comentado? ¿quién diagnostica? ¿quién diagnostica? ¿quién diagnostica? ¿quién médico no sabe? en esta comunidad en esta comunidad hay traumatólogos neurólogos médicos donde tiene primaria que es reumatología ¿quién es el mayor número diagnóstica reumatología ¿por qué? porque primero el método de diagnóstico fue del colegio de reumatología de Estados Unidos que es el método que se aplica fue el colegio de reumatología de Estados Unidos en el 95 el que elabora el método de diagnóstico entonces pasa a reumatología eso por un lado y luego hay otro hay otro dato importantísimo y es que cuando cuando una persona de repente le empieza a fallar todo los médicos de atención primaria y con muy buen criterio porque tiene una base científica es decir de repente dos estros y nada más lo primero que hay que hacer es pasar por reumatología ¿por qué? porque hay que hacer el descarte de todos los idiomas de que vas a tener un problema en serio de reumatología de una patología reumática ¿qué pasa? que cuando ellos los reumatólogos y el equipo que tenemos aquí con el cuando lo zada la cabeza y todos estos tenemos que están muy bien formados y ahora descartamos diagnosticamos y cuando diagnostican ahora ya es una anfilomiaquia pero ¿qué pasa cuando el paciente sigue con los síntomas cada vez más limitados cada vez más problemas sociales familiares laborales con todo ¿y qué hace el médico que va a tener bueno pues vete para entretenerle le dice bueno pues vete otra vez a reumatología a ver qué a ver qué te dice y qué te dice de reumatología pero ¿para qué vienes? aquí y lo que dice el médico de primaria y dice ¿y qué hago? si viene aquí todas las semanas le tengo que mirar y los únicos que le puede mirar es la hematología entonces el comiento comiento de la sintomatología de los síntomas está muy bien y con muy buen criterio en muchos casos mi médico de atención primaria trabaja muy bien en estos momentos las semanas pasadas estuvimos hablando ya para poner en común todos los criterios para que el médico de cabecera haga una buena lectura del comienzo de la sintomatología y habrá muchos pacientes que ya no van a reumatología pero claro esto es ahora está escrito y ahora queda ponerlo en marcha todo de que los médicos de los sanitarios de atención primaria y ahora porque esta persona si la conocemos de 25 o 30 años ahora de repente tiene esta situación pero que le ha pasado a esta persona entonces lo que queremos es que los sanitarios de ese templo pero todos los sanitarios no son médicos de cabecera sordón le hagan un estudio de por qué esa persona salvo y con eso vamos a evitar que muchos pacientes no vayan a la reumatología y eso lo pero la persona puede hacer una vida más o menos normal con la con la con la con la fibromial sí con patria con la 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 fibromial depende tenemos tenemos personas trabajando y personas que no pueden trabajar y personas personas que como yo que no yo no puedo trabajar porque no puedo hacer un movimiento de hombros pero pero podemos vivir muy bien pero no puedo trabajar es que esas cosas no se ven ¿entiendes? pero yo tengo una persona de durar ¿entiendes? no puedo trabajar yo he trabajado en Borba y no puedo trabajar entonces tenemos personas de fibromial que hay en Borba que trabajando ¿entiendes? entonces ¿qué hacemos cuando ponemos en marcha lo que comentaba Lorea de todo este trabajo multidisciplinar en este tipo es el que nos tiene que marcar las posibilidades de que esa persona se pueda quedar trabajando o no si si al final de todo conseguimos que esa persona esté bien pero que no no aguante ninguna actividad porque tiene alguna otra patología añadida que le limita pues lo que hay que hacer es reconocerle el derecho y darle una incapacidad y ya está con la patología crónica pues hemos hecho todo tipo de pruebas nosotros tenemos un SIN un servicio de integración laboral para colocar a las personas para probar a ver si la persona puede realizar algún tipo de trabajo y con la patología crónica con el programa de la pérdida de la memoria pues hemos probado en consultas en recepciones en citas previas y todo esto y al final pues la mayoría de las personas no pueden hacer esta actividad pueden vivir la vida bien sí pero dentro de de que de que tienen una realidad también digo que hay personas ya en la dependencia pero hay personas con patología crónica ya prácticamente dependientes y del síndrome límite también el tratamiento será complicado también porque ni los solitarios reconocen el traumatólogo los pasa de uno a otro entonces ahí que tratamiento de fiar de uno y de otro como como dice el tratamiento parece si es que lleva será también complicado uno no reconoce otro tampoco es una enfermedad que se lleva uno la pelota al otro y a ver por eso la importancia de que tú sepas que cuando empiezan los síntomas sepas que tienes que empezar a hacer porque en este momento los sanitarios con toda su buena voluntad hacen lo que pueden pero la realidad es que no hay resultados porque como decíamos la mentira objetivable y solo fármacos para nosotros no nos sirve pero no lo decimos nosotros es a nivel oficial están los documentos oficiales ahí entonces está muy complicado está muy complicado pero pero es que esta situación tan difícil es la que nos tiene que animar a decir no no yo no me quedo aquí que lo que dices de la incapacidad que yo tengo artritis reumatoide yo llevo mucho tratamiento y vaya yo voy al reumatólogo a nozar y cuando le digo que estoy con que aun por el tratamiento tengo tengo brotes pues me aumentan las dosis y punto a mí jamás me hablo de incapacidad jamás ¿quién? ¿por qué? si me ha dicho ni de bajas ni de altas ni de saltos me aumenta una pastilla más y toda una vez a la noche y ya está ya pero tú tienes un fármaco y los síntomas no te limitan ni te permiten vivir bueno me permiten vivir porque trabajo para mí y cuando estoy con el brote pues me siento pero yo si estaría en una cadena muchísimos días me puedo ir a trabajar muchísimos vaya y no hay nada es que esa es la cuestión que por hoy lo único que tienen son fármacos y la sanidad tal y como está montada y para estas enfermedades que son emergencias que son no comer el gordo no te va a decir el medicamento te hace una fibromialgia que me hace si te hace algo una fibromialgia hay por eso mucha gente de fibromialgia y todas las entidades del dolor es inútil es inútil no hace absolutamente nada es lo que dice es un compendio lo que hace es el físico es la vida y llevarlo tú no puedes o sea que el tema de un lado y cada uno sabe su grado aguante el tema es lo que dice tú aguantas por ahí a dar la vida del dolor lo que tú dices porque los ciberniágicos no deberían dormir de dolor muchos quieren ir porque creen que esa es su solución no debería ir no debería ir sabes que pasa es absolutamente inútil nosotros hablamos por la vida del dolor y mira lo que tenemos al lado sin ningún problema lo digo públicamente nosotros como afina con otros seleccionales y que son especialistas en farda con la vida del dolor es que ese especialista en farda solo tiene farda entonces nosotros estamos solo con ellos oye afimamente tiene un sentido que vengan las dudas colectivo pero para nada pero ¿qué pasa? tenemos una situación no una situación de tratamiento que tiene una patología crónica que los tratamientos farmacológicos no no resultó que cada vez tiene más síntomas y cada vez está más limitada ¿qué pasa? que tenemos que empezar a crear las condiciones para posiblemente empezar a defender una pérdida de derechos porque los síntomas se les va a empezar a limitar entonces ¿qué tienen aquí ahora en estos momentos para para conseguir los derechos? primero tienes que pasar por la medida del dolor los los jueces por esto ya puede ir ya no pero es que no pero es que te digo porque pero mira mira tenemos que hablar con psiquiatría porque los jueces quieren tener un informe psiquiatría tenemos que pasar por la medida del dolor para descartar que no hay ningún fármaco en la sanidad que te que te que te que te sirva tenemos que pasar por los dos lados por los dos lados no tenemos que pasar para nada pero tenemos que pasar entonces tenemos que trabajar en una apuesta en común que no hace mucho que estoy con ellos porque ellos vienen a hablar de nosotros y nos decían que no que no que esto no tiene sentido pero sí pero ¿qué pasa? que yo los necesito yo los necesito para el expediente porque si no es expediente me rechatan el proceso ya sé estas son cosas bueno pues que están así que no tienen que estar que no tienen ninguna pero la siguiente pregunta es tú que eras en este expediente no sé que esto es un de la forma de la miagra ¿cuántas incapacitaciones hay de ese movimiento? nosotros bueno como decía antes a nivel nacional estamos en el número uno de capacidad pero si no me dice nada vosotros que como asociación no, no te he dicho a nivel nacional a nivel nacional pero estamos afina como colectivo nosotros te digo nosotros tenemos como hemos hicido todo el trabajo de intervención contra estas herramientas que estamos comentando ahí en el tema de los derechos también lo tenemos bien organizado y en el el resultado de un trabajo bien hecho es un resultado esto para nosotros como entidad de pacientes ¿tú crees que todos los submiagicos de bienes están incapacitados? no no, no, no es que yo estoy en contra es que yo cuando yo me cuando yo me marché fue en contra de mí yo no me quería ir porque cuando yo estaba más o menos bien yo estuve cinco años luego gestioné el transporte en el texto y viene una orden de alemanes y dicen todos a la puta que hay yo por qué me vas a decir de chamomera para que yo pues estará perfectamente perfectamente y dicen no, no, no el problema no existe el problema no existe el problema es que para nosotros yo te digo como y de esto cuando me dan una inovacidad para mí es un fracaso de trabajo hemos fallado hemos fallado no hemos conseguido hay gente personas que vienen afinar por lo que son pero lo que pero lo que yo también te digo es que nosotros tenemos unos profesionales sanitarios y que son abogados que son los que valoran en una segunda parte después que el primer paso lo hago yo todo lo que es la historia era crítica nosotros en su día hablamos con la judicatura discutimos los criterios y ya vienen los dos casos yo si bien me han utilizado como entidad para una incapacidad nos habrán utilizado pero lo que sí te digo es que esa historia crítica era incapacitante era incapacitante ahora hay muchas personas que entonces personas que lo que lo que hacen es oye pero vamos a ver que tienen los resultados que tienen tienen un equipo tienen una metodología de trabajo para los expedientes y tienen los resultados bueno ¿qué vas a hacer? nada ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? pero eso eso queda en 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 la cotidia de la persona yo te digo yo he sido yo he sido yo he sido yo he sido sindicalista en posgrado y de los derechos de las personas de la cultura de la salud entonces si le digo yo le digo yo sé yo sé yo sé que hay ya gente solo para eso y luego pero también hemos una persona que no se preocupa de su salud tampoco no se entiende esa mucho ¿sabes? porque en su día definimos en la final la asamblea de la salud no asociera a las personas que no se comprometían en su salud no las asociera pero como entonces en su salud ¿a qué me dice? a ver porque habrá gente que puede hacer de una manera o de otra ¿en su salud quieres decir que yo tengo que acabo no, 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 no que se implique o empiece a hacer coste de trabajo o sea que se implique el amor dentro de la expresión de afina y si no, no que empiece a hacer este trabajo mira si no lo hacen nosotros lo hacen otros y no colapas pero que empiece a hacer este trabajo este trabajo tiene una base científica vale pues vas a que lo hagas porque tú quieres recuperar tu salud solo lo que te interesa la incapacidad pues con nosotros lo tienes bastante mejor porque no asociamos a las personas para costar un poco lo que tú dices no, no era la caprición que te digo que si revisas que conozco yo si revisas nuestras aflas bueno pues el tipo no sé yo obligando a meter en tus aflas y canciones pero bueno pues las unas preguntas más ahí estamos coger ahí tenéis el teléfono ahí enfrenta la contabilidad aquí ya tenéis las puertas abiertas podéis podéis probar y como decía Lorea es un trabajo específico es un trabajo específico para las personas que tienen problemas no que tienen esta cosa que es diferente las personas que tienen problemas que tienen que hacer algún trabajo articular y muscular ahí tienen para hacerlo tienen una persona que os dan unas frutas de información y se puede ser ruido en donde hay un puente ayuntamiento de hecho ahí está Marta la chica aquí la mi vecina es una hora más la mañana más la mañana y la tarde no sé la hora no me acuerdo porque de 11 a 12 a 8 y de 6 a 8 no de 6 a 7 y media siempre es una hora y media de 6 y media a 8 y de 11 a 8 los jueves los jueves y ve pues os digo una cosa podéis probar podéis probar y donde no hay resultados dejamos si no hay resultados no perdemos el tiempo tenéis que empezar a funcionar así cuando hay un problema de que falla la salud no todo es simple todo ¿ves? nosotros como pacientes creamos los marcos de condición para que os hagáis como profesionales formas para esto pero lo cual todo el resto lo tenéis que analizar y valorar vosotras es decir a ver ¿qué resultados tengo con esto? ¿qué mejora? estoy más relajada a nivel psicológico y mejor esto me favoreta el sueño ¿cómo me levanto por las mañanas? a ver a nivel de energía a nivel articular todo ¿eh? porque es lo que decíamos antes ir a andar iba a hacer y natación no sirve y ahora y hay muchas personas que que el nosotros hicimos un estudio de yoga hemos hecho un estudio de pilates hemos hecho un estudio de 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 todas estas tablas hemos sacado una una interrelación concreta y es la que nos va bien a nosotros ¿eh? y como os digo ahí está ahí está para que aprovechéis un marco si siempre se os quedáis que no no todavía hay hueco hay plazas y no hay no hay es un preciso que tenéis aquí también para llamar a la asociación que ha escogido algún pampleto pues ahí sale el telegrama llamar cogemos los datos y ya está sí sí yo puedo